hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de este aston martin dv 11 que está blindado y es el auto perfecto para la próxima aventura de 007 es decir james bond y bueno la modificación obra de trasco añade 150 kilos más a este gt británico que para obtener una protección balística de nivel 4 y está pensado para evitar incluso secuestros y bueno ahora vamos a hablar de él bueno estamos más que acostumbrados a ver trabajo con una protección balística extra en limusinas en berlinas de lujo suv autos en definitiva pensados para una como para una máxima comodidad y protección de el ocupante que va atrás y bueno pero resulta mucho más raro ver autos con blindaje y en forma de super deportivos que sólo pueden llevar al menos cómodamente a dos personas y bueno es que además un blindaje pone en serio compromiso el dinamismo del auto al añadir mucho más peso bueno por eso hablamos por eso lo que tenemos aquí es realmente sorprendente que por culpa al cine no resulte hasta familiar se trata de un aston martin blindado como los que podría usar el agente 007 james bond en sus persecuciones pero para él para el mundo real este de 11 de la de la empresa alemana trasco mantiene su motor biturbo de 12 de con 608 caballo potencia y 700 nm y se le añade un blindaje que proporciona la protección balística de nivel 4 pero que al mismo tiempo es lo más ligero posible bueno esto se consigue con un blindaje ligero desarrollado por la compañía bremen denominado a caip que significa anti que da pin es decir anti secuestro y bueno que según trasco es capaz de proteger ante ataque con pistola robos del auto y pertenencias de valor como su nombre se indica también ante secuestros bueno para ello se ha añadido acero balístico combinado con materiales compuestos dentro de las puertas y claro está cristal antibalas certificado en nivel 4 como resultado a esta protección se suman 150 kilos más al auto respecto al debe 11 estándar una cifra que no es nada despreciable si si estamos pensando en todo el blindaje añadido además la empresa alemana asegura que su evolución no compromete el rendimiento del automóvil ni tampoco su confort bueno además por ello pensamos seriamente que este es un gran candidato al próximo autobond para la próxima película de 007 y bueno es además muy discreto otro punto a favor y aunque no incorpora lo último gacha de q que manes es como dice esta pregunta que más se necesita para escapar de los malos aparte de 600 caballos de fuerza y una protección balística a la altura de su arma bueno la única incógnita sigue siendo el precio pero el único pero seguro que para el mi6 resultará hasta barato y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao